Bueno, buenas noches, gracias por estar. Bueno, la idea surgió en una de las tantas reuniones de comisión directiva donde nos dábamos cuenta que reunidos en comisión directiva teníamos la oportunidad de conocernos y de conocer qué hacía cada una de las disciplinas y nos dimos cuenta que el resto de la gente que participa en el club, que todos los días pone su granito de anena y sobre todo los chicos y los padres, no conocían más que a veces su propia disciplina y nada más. Entonces surgió la idea de juntarnos, nada mejor que en el cumpleaños y dar la posibilidad de que cada disciplina, como está haciendo ahora Inferiores, como van a ser cada una de las 11 disciplinas que tiene el club, pueda mostrar lo que se hizo, lo que está haciendo y lo que quiere hacer y sobre todo que se dé un reconocimiento a los chicos pero también a la gente que trabaja todos los días. Así surgió y bueno, gracias a Dios se pudo concretar. Se puede decir que la intención era un cumpleaños familiar, ¿no? Totalmente, de hecho, cuando empezamos a diagramar la idea dijimos, bueno, y hacemos un bufé, que una tarjeta, dijimos, no, 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 no. La idea es juntarnos como cuando te juntás con la familia, juntarte en una, simplemente el hecho de juntarse, compartir, hablar, contarnos, vivir esta experiencia y que nadie haya trabajando, que nadie tenga la obligación de tener que estar trabajando, que disfrutemos y que todos puedan estar festejando el cumpleaños. Nosotros, una de las ideas que teníamos siempre era consolidar lo institucional y lo social para después avanzar en lo deportivo. Y hemos logrado de esa manera, se nos viene haciendo más simple o más fácil que antes poder incorporar disciplinas deportivas porque ya estamos más organizados administrativamente, socialmente, institucionalmente. Y este año hemos podido incorporar a Fer, a Fernanda Vini, que es una profe de Córdoba en el área de patín porque queríamos hacer un salto de calidad que queríamos tener la posibilidad también de incorporar disciplinas novedosas como arquería, que bien decís vos, y kickboxing, que también había una demanda de querer hacer gimnasio y boxeo y kickboxing y bueno, y de a poquito fuimos lográndolo. Así que muy contento y sobre todo en incorporar gente, en incorporar profesionales que puedan dar un mejor servicio desde el club. Creo que por la respuesta de la gente también te vas muy contento esta noche, ¿no? Muy, muy contento porque la gente que está, el que quería estar, está el que realmente siente el club y que viene a festejar y eso era lo que apuntaba. Entendió el mensaje, ¿no? Totalmente, y me alegro que esté, cuando vos ves en este momento la tensión que todo el mundo tiene sobre la pantalla, cuando ni siquiera es su disciplina lo que está pasando, eso era el objetivo de esto y estamos muy contentos. Bueno, la verdad que buena noche a todos, fue más que satisfactorio todo lo que hemos vivido, me recibieron más que bien y hemos trabajado muy duro para poder lograr los objetivos que buscábamos, nos llevamos desde el 2018 medallas, premios anuales, viajes, la verdad que nos vamos muy contentos y formando un equipo hermoso. Y la verdad que cuando a uno te dicen vas a trabajar en un pueblo, hay pueblos y pueblos y no sabía con qué me iba a encontrar y me encuentro con esto que es hermoso, realmente es familiar, compartimos con las otras disciplinas, la calidad humana es hermosa y los padres revienen el apoyo incondicional con los chicos. Bueno, la última, estuviste trabajando hasta hace muy poquito con Mili Godino y le fue muy bien de nuevo. Sí, sí, recién nos acabamos de enterar que queda campeón anual y provincial, así que nos vamos. Primicia. Recién, recién. Así que estamos muy contentas del trabajo realizado, también estuvimos con Ana Merlo, cerrando el año y la verdad que muy felices. Estuvimos en Río Ceballos, en el último provincial de mayores. ¿Y ahí cómo fue su desempeño? Bárbaro, la verdad que demostraron todo lo que trabajamos y las horas extras que tuvimos y pudieron disfrutar y logramos ver además del resultado técnico el que salgan y disfruten. Gracias. 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 Gracias.